yo como usuario usuario yo no la compraría como creador de contenidos si hay son dos cosas muy diferentes yo como usuario no pero como creador de contenidos y para tenerla nada más si si la fast me la estaban vendiendo incluso donde yo voy me recortó hay una ahí fue que yo yo lo había visto en tienda por ahí yo la veo cada vez que me voy a recortar o algo ahí está la play me hacía gracia que la gente decía que tú nunca ha visto una play 5 como que si eso fuera algo grande y me la estaba vendiendo me la estaba dando barata me la estaba dando bien barata para tenerla cogiendo polvo pero hubiese sabido que esta gente estuviera hablando tanta pluma de burro yo la copio y la tuviera de trofeo es más allá atrás la pongo donde está esa caja no no cabe que no cabe acotada está la caja y la pongo a costa ahí nada más la pongo acostada cuando voy a transmitir porque los hijos me la cojo y la desbaratan después pero la pongo ahí atrás para que sufra mira como está ahí la tengo como si fuera un trofeo no un trofeo sino de lujo porque yo no la voy a usar y no lo digo por haters es que sus juegos están llegando a pc y tampoco y tampoco tengo tanto tiempo para jugar como antes mira bucon todavía no lo he podido pasar y es largo yo creo que era más corto pero es largo bucon miren quiero reírme un poco vamos a ver esto prepárense para reírse a carcajada prepárense que vamos a morirnos de la risa yo vi esto y no lo pude creer yo viendo esto lo que yo vi es que yo digo es que con razón pasa lo que pasa en playstation este es el claro ejemplo de un fanático religioso ya llega a los religiosos ya como que está pasando la barrera de los religiosos vamos a ver esto que yo me quiero reír un poco con ustedes me quiero reír un poco de verdad me quiero reír aquí está atrasada la vaina espérate déjame arreglarlo aquí también porque aquí está atrasada la cámara vamos a desactivar ahora entró esta ok tengo que desactivar para que entre esta aquí que pones aquí miren vamos reír un poco vamos a reírnos miren están listos si capitán estamos listos vamos a ver esto vamos a ver esto quiero verlo vamos a escuchar esto prepárense para esto vamos a escuchar la voz de un profesional vamos a escuchar la voz de este usuario todo listo escritorio listo bien que emoción gracias son muy agradecido gracias wow pues estoy muy emocionado amigos ya quiero que salga playstation 5 pro no sé cuándo se pueda reservar para reservar la mía les recomiendo que hagan lo mismo o sea esto es mejor que una pc por mucho en la pc no tienes estas prestaciones por este precio tan extremadamente bajo 120 pps en todos los juegos 4k raytracing hace que una computadora con unas 40 90 no sea nada increíble es de verdad es tipo de tendencia es de verdad lo que cree que como no no es así no es no es no es no no es sarcasmo él le creyó todo lo que dijo mark cerny vamos a ver de nuevo vamos a ver de nuevo espérate vamos a ver de nuevo de nuevo espérate es de verdad es tendencia es tendencia que emoción wow que emoción gracias son muy agradecido gracias 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 son de verdad wow pues estoy muy emocionado amigos y yo también mañana 5 pro mañana que salga cuando se pueda reservar para reservar la mía les recomiendo que hagan lo mismo o sea esto es mejor que una pc por mucho en la pc no tienes estas prestaciones por este precio tan extremadamente bajo wow 120 pps en todos los juegos 4k raytracing hace que una computadora con unas 40 90 no sea nada wow increíble increíble dice él ese se llama nivel supremo hay varios niveles de fanatismo este es la máxima este tipo es la máxima es la máxima que es este tipo wow es sarcasmo y tú te lo tragaste dice es de tendencia y no es por ser sarcasmo wow sony va a ser como una pc ahora dicen ellos que es sarcasmo de que cuando el que vio eso de mark cerny le creyó la película y se ve que el tipo está viendo el evento esto es y que él está en directo tú te das cuenta que él está en directo porque el evento está en directo déjame ver si él vamos qué emoción velo ahí él está viendo el directo él está reaccionando en pleno directo de cuando estaba el evento gracias sony le dio pausa y le dio para atrás mira muy agradecido está viendo el directo él está reaccionando en directo entonces que bueno es tendencia el tipo es tendencia ahora mismo le dicen a él le llaman el mesías el mesías de play el mesías azul le llaman a él el mesías azul porque él le da gracias a dios porque sony inventó esta consola y para poder jugar como una cuarenta noventa señores gente que cree que la play 5 pro es como una cuarenta noventa ustedes no han visto ustedes no se han topado con comentarios que dicen que es como una cuarenta noventa yo si me he topado con alguno hay mucho que dice que la playstation 5 pro es mejor que mi pc pero bueno la semana yo cuando lo vi más rey yo dije no 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 yo no creía pero yo lo busqué busqué digo yo no por verdad que tipo él se la creyó la película él se la creyó la película de verdad él se la creyó la película y y